¿Cómo encontrar información de cualquier persona en Internet? Sois ya muchos los que nos habéis pedido desde el anterior vídeo que expliquemos algunos trucos para investigar gente por Internet. Así que hoy os vamos a enseñar algunos truquillos de Google. En concreto, vamos a hablar de Google Dorks. Los Google Dorks son básicamente funcionalidades extra que podemos añadir a nuestra búsqueda de Google para hacer las búsquedas un poquito más exactas. Por ejemplo, si incluimos comillas, encontraremos resultados que incluyan exactamente las palabras que hayamos entrecomillado. Aquí estáis viendo un ejemplo con Nate Gentile en el que si lo buscamos entrecomillas, lo primero que nos sale es su canal de YouTube y su página de Wikipedia, porque incluyen estas palabras. Pero si además de esto escribimos el comando site, podemos buscar exactamente la página web en la que queremos buscar esos resultados. Siguiendo con el ejemplo anterior, si buscamos NateGenteileSite2.Facebook.com, encontraremos solo resultados de Facebook y encontraremos su página personal y un perfil que parece que puede ser suyo, pero realmente no lo es. Así que siempre es importante aplicar un poco de criterio para ver si los resultados que encontramos son reales o no nos sirven. Así que si te ha parecido interesante y te gustaría aprender más truquitos, no te olvides de seguirnos y dejarnos un like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!